Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lauri Farías y esto es un nuevo video. Ya, pero no se escucha el tiki. El día de hoy quiero que me acompañen a celebrar mis mil suscriptores, y de una forma muy especial para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¿Cómo ha estado el baño? ¡Bien! ¡Excelente! ¿Y el río? ¡Tranquilo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira tú ¿Y cómo hacen para el día a día? Nosotros vamos al mercado un rato y vamos a ayudar a la gente para que le den una guquita a la cocina o sea que lo que salga es un rato si, que salga está abajo si, que salga está abajo porque no queremos nada que no queremos listuras de nada no, ahí la cosa está muy difícil no hay efectivo tampoco no, tengo mucho tiempo que no voy a efectivo jajaja ¿está en buen provecho? ¿cuántos tipos tienen por aquí? yo tengo como casi 8 meses claro bastante estos meses estaban por aquí y como les ha afectado esto de la cuarentena no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no y están siendo grabados para que más personas se motiven a colaborar con ustedes Porque sabemos que la situación está muy difícil y que es muy complicado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para hacer las cestas? Sí. ¿Y venden las setas gente? ¿Las venden? ¿Aquí mismo? ¿Por qué se calientan allá? Las cabullas Las cabullas, para aflojarlas Sí ¿Y esas que están allá ¿Ya están listas? No, secas Ah, las secas primero Ya Y ya después que están así las utilizan para tejer ¿Cómo se llama? María Luisa María Luisa, usted ¿Y el lugar donde vive, cómo se llama? ¿El lugar donde vive? O sea, los caños, ¿cómo se llama los caños? Culebrita ¿Culebrita se llama? Ah no 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 Música Gracias por ver el video Tenga buen día Bueno, realmente fue una experiencia maravillosa para mí Tengo mucho tiempo queriendo hacer esto Y por fin tomé la iniciativa Gracias a muchos videos que he visto De otras personas haciendo estas obras Y me encantaría que así como yo me motive Ustedes también se motiven a ayudar a otras personas Y estando aquí frente a la Iglesia San José Que es muy importante para las personas De la Iglesia de Estado del Tamacuro Quiero agradecerle a todas las personas Que han hecho posible esta actividad Y principalmente gracias a Dios Porque gracias a Él Todo esto pudo darse el día de hoy Y muchas gracias a mi gran equipo Y comparto que esto va a ser una nueva sección en mi canal Es un gesto de solidaridad Y me encantaría ver sugerencias de nombres Para esta nueva sección en mi canal Atrévete Tú también puedes ayudar ¡Suscríbete! 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 Atrévete Tú también puedes ayudar Cortea estos bollos Si te gustó el video recuerda darle me gusta Y suscribirte para que formes parte de esta hermosa familia